Pues mira, como te cuento tantos contenidos del viaje a Lanzarote y me va a llevar tiempo de editarlos cuando llegue a casa, he pensado que voy a hacer una pequeña composición de vídeos en 3 y 6 para que tengáis un pequeño aperitivo de lo que ha sido el viaje. Espero que os guste. Es el Valle de la Tranquilidad, donde el tiempo parece haberse detenido ocurriendo por el mundo de su camino. El Valle de la Tranquilidad de la Tranquilidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!